Para hacer una buena carne frita empezamos por machacar un poco con la ayuda del cuchillo Esto para darle forma y suavizar un poco Lo hacemos por ambos lados Vamos a adobar con aceite, orégano, tomillo Añadimos pimienta Cebolla larga picada Ajo Revolvemos bien y dejamos por un par de minutos u horas Retiramos los pedazos grandes de nuestras especies Esto lo hacemos para que no se quemen a la hora de fritar la carne Agregamos sal En un sartén bien caliente a fuego alto añadimos unos gotes de aceite Es importante que sea muy poco Vamos a sellar todas las caras, este proceso no va a durar más de un minuto Lo hacemos para asegurarnos que todos los jugos de la carne queden lentas Es importante sellar muy bien y que no quede ningún pedazo en rojo Agregamos una buena cantidad de aceite de sartén Agregamos una buena cantidad de aceite de sartén Colocamos nuestra carne a fritar Volteamos constantemente Utilizamos los sabores y elementos dentro del sartén para darle color Por eso muevo la carne en el Agregamos una gran cantidad de aceite de sartén Agregamos un poco de aceite de sartén Agregamos una gran cantidad de aceite de sartén Para terminar su cocción podemos agregar algún líquido con sabor como caldo, cerveza o esta vez Utilice un poco de vino blanco que tenía Le damos el término que queramos Es importante que la carne no quede sobre cocinada, su color sea vivo y tenga un poco de brillo Espero que te haya gustado, mira mis otros videos dándole click a cada uno No olvides suscribirte, hasta la próxima